A diferencia de lo que ocurriera en abril de este año 2007, cuando se corrió la segunda fecha del Supermotard, el tiempo nos benefició en todo sentido para ver lo que fue la primera final de la categoría S2, la categoría 250. Vemos a Marcos Trocero, el piloto oficial de equipo Honda, a Walter Agüero, el de la KTM, Nicolás Esteli también con otra KTM, representando a la marca austríaca. Luego vemos a Roberto Sánchez, el correntino, con una Kawasaki, otro de los oriundos del norte de la República Argentina, Alfredo Ricotti, también de Corrientes, de Mercedes Corrientes. Y obviamente el parque de motos no fue el mismo en la categoría S2, como venía siendo principalmente en las primeras competencias del Supermotard argentino. Solamente 10 motos estuvieron en la superclasificación en la final. Comienzo de la primera final, Marcos marcó la diferencia, valga la redundancia. Desde el inicio no tuvo inconvenientes en quedarse con la victoria, donde en esta categoría, en la 250, ha marcado una diferencia abismal. Con el resto de los competidores, ha sacado más de 100 puntos a solamente 3 fechas del final del Campeonato 2007, que tendrá un final muy particular. Con 2 fechas a realizarse en San Rafael, Mendoza y luego en la última, en el callejero de Vicuña, Maquena, en la provincia de Córdoba. Marcos Trocero fue el vencedor en la superclasificación. El segundo fue Walter Agüero, el local, el Santa Fecino, con la KTM, el equipo Manzotti Sport. Nicolás Esteli, el de Varadero, Buenos Aires, fue tercero. Roberto Sánchez, cuarto, el de Corrientes. Quinto, Alejandro Mesa, el de San Francisco, en las principales posiciones de la superclasificación. La primera final, la que estamos observando, fue para Marcos Trocero, el galvense, con el equipo Honda-MEC, una CR 250. Se quedó con el triunfo, Walter Agüero, el campeón 2006, que aquí lo vemos derrapando. Se quedó con la segunda ubicación. Tercera posición para Alejandro Mesa, de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Cuarto, Nicolás Esteli, de Varadero, provincia de Buenos Aires. Quinto, Alfredo Ricotti, de Mercedes. Sexto, Mateo Rostagno, de Adelia María. Este chico tiene apenas 14 años, para tener en cuenta el de la máquina número 72, con una KX 250, apenas 14 años corriendo en el Supermotard. Fernando Ayala fue séptimo en la resistencia de Jaco, octavo fue Roberto Sánchez, el de Corrientes. Aquí lo vemos, el número 72 pasando es el que yo le apuntaba. Mateo Rostagno, terminó sexto, apenas 14 años corriendo en el Supermotard argentino. Últimas imágenes, últimas vueltas de lo que fue una victoria completamente amplia de Marcos Trocero. 13 vueltas al Cartódromo de Santa Fe, ya en los últimos giros, las últimas vueltas, Marcos con una diferencia importante, tranquilo, ya lentamente festejando. Muchísimo público de la ciudad de Galvez fue a alentar a este prodigio que tiene el deporte motor de la ciudad de Galvez y de la República Argentina. No me voy a equivocar al decirlo que es un diferente en el deporte motor de la República Argentina y así lo demuestra. Fue victoria la primera de la tarde de Marcos Trocero, agradeciendo a todos, levantando los brazos. Marcos se quedó con el triunfo, fue primero, segundo Walter Agüero, tercero Mesa, quinto Esteli, sexto, quinto, cuarto Esteli, quinto Ricotti. Sexto, rostaño en las principales posiciones de la final de la S2 que ganó Marcos Verde Trocero, el del equipo Honda, líder absoluto en la categoría menor.